Hola amigos, buenos días. Son las 9 y 21 minutos del 17 de noviembre de 2024. Estamos a domingo y estamos como podéis ver, estamos en Xativa, aquí en el kilómetro 2 de la Puchal Castell. Vamos a correr dentro de 39 minutos exactamente. Así que vamos a hacer el calentamiento. Ahí nos vamos ahora a nuestra mítica glorieta, donde tantas veces hemos hecho aquí los calentamientos de las carreras. Nos hemos puesto nuestras mejores galas, que digo siempre, para correr en casa, para correr en Xativa. Nos hemos puesto las Alpha 3, nuestros calcetines de competición, nuestras mallas favoritas, nuestra camiseta de la suerte, de los maratones, del equipo Borman, de Nike. Bueno, como podéis ver, estamos aquí en esta glorieta, donde tantas veces hemos comenzado tantos entrenamientos, de las carreras. Vamos, vamos para arriba. Vamos para arriba a ver cómo está el ambiente por allá arriba. A ver cómo está el ambiente en la salida. Bueno, 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 bueno. Hola, buen día. Hola, compañero. Buen día. Bueno. Hasta luego. La salida es para allá. Como siempre. ¡Homé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Ande Temps? ¿Ya no corres o qué? Sí, porque... ¿Sí? El chiquet... Bueno, el chiquet se ha fet... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué grande eres! ¡Higaleu! ¡Hasta luego! Gracias, gracias. ¡Mare meua! ¡Cuánto tiempo! Corredores míticos. Corredores míticos. Hola, buen día. Buenas. Bueno, ya lo he visto. Vamos a calentar. No gastemos mucha batería. Tenemos la justa para... Para la carrera. Nos vemos en la salida. ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ale, Máscari! ¡No! ¡Ale, Máscari! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Máscari! ¡Ale, Máscari! ¡Vamos, Máscari! ¡Ale, Máscari! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora, para comenzar a luchar castellas Ahora comienza el show ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Montshant! ¡Suscríbete! ¡Habar quieta y venga! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Tamén leía que correr, tío! ¡Vaya, vaya! ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasa aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Enhorabuena. Perfecto. Gracias. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Enhorabuena. Dos, tres, cuatro y cinco. 35-09. Casi, casi. Casi, casi. Por diez segundos no hemos hecho treinta y cuatro. Que era el objetivo máximo. O sea, que nos hemos quedado a nueve segundos. A diez, mejor dicho, de conseguirlo. Como el año pasado. Estamos como el año pasado. Pero lo hemos dado todo, ¿eh? El señor Joaquín Badenes. De la Vespa de Novelet. Me ha hecho correr a base de bien. Estamos ahí jugándonos el puesto de veteranos. Y hemos hecho una lucha ahí titánica. Lo habéis visto, lo habéis visto. ¿Cómo estás este, Jess? Vale, hasta luego. Grande, grande. Bueno, 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 bueno. Salen menos metros. Salen menos metros. Salen menos metros. Bueno. Yo creo que ya. Hombre. Un masca, un grande. Señor Esteban. Un grande masca. Bueno, en feo lo que putz. Esta carrera, ¿sabes que me va a mí? Me va a mí, porque la pucha me va. Ya te viste cambiar ahí. Sí, sí. Era el meuterreno. Era el meuterreno. Bueno, no era bueno. Gran carrera. Póximo vecho en el podio. De veteranos. A morrer. Y hasta luego. Bueno, yo creo que, lo dicho, nos vemos en el podio de veteranos. Aprovisión al llave. Ya. 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 Ya me. Ya. Ya. Aclara. y correguentes que siempre pucha a podio. Javi García Mascarell, de Mascarell ORG. Vamos. Arleta de Xiativa. Según clasificado, un otro conegudo de las carreras populars. Joaquí Badenes García, de la Vespa Noveler. No está. Va a repegar el compañero. Dio, mira, puche y ahora, con después tiene que tornar a puchar doble foto. Y primer clasificado y guañador de veteranos a masculí, Miguel Ángel Soriano Aroca, del Maratón Trevillén. Vale, muchas gracias, de nuevo, los guañadores. Passem ahora la categoría Seniors Femení.